Desde aviones y drones hasta tu hermana dándome sentón ¡No, no! ¡Espera, Ser! El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguí la Rengoku, la segunda espada o la primera espada, la mejor del segundo sea La verdad que mi suerte es bien asquerosa a la hora de matar unos NPCs, he sufrido mucho al conseguir esta espada Espero que les guste el video, no olviden dejar su like y suscríbanse porque me ayuda mucho Ya que si se suscriben me motiva a seguir subiendo videos como esto Y espero llegar pronto a la meta de 150.000 suscriptores, así que deja tu like y suscríbete para más videos, papá Sin nada más que decir, dentro video Bueno gente, como no hemos encontrado una de las espadas legendarias de Zoro porque es alto quilombo encontrar Vamos a ver si podemos conseguir la Rengoku, Pedro Ya saben que la Rengoku se mata a este NPC y te dropea una llave La verdad ¿Qué quieres hoy, reconchela, repu? Pero bueno, como les digo, como no me queda chance de encontrar una de las espadas legendarias Pues vamos con la segunda espada, con la segunda mejor espada del segundo sea Te voy a matarla Papá, 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 la agarro Miren, apostamos que me dropea la llave a la primera, eh ¿A cuánto apostamos? Mil dólares que me dropea la llave a la primera ¿Algunos centímetros más tarde? Ah, Mario, yo no aposté en nada, gente Que yo como heal cambiándome de server y acá el chat me había dicho que matando a estos NPCs también te dropean las llaves Eso ni siquiera sabía, hermano Así que vamos a matar a los NPCs hasta que me dropeen la llave, Pedro, ¿no? La llave de tu corazón, bebé Para abrirte en cuatro Digo, para abrir la puerta Más fácil si lo matamos, creo No lo sé, díganme ustedes ¿A los cuántos kills te dropeó la llave de la Rengoku? Creo que tenía un amigo que dice que a los 30 intentos que lo mató al NPC recién le pudo dropear ¿Ya ves? Mira, me dropeó la segunda Sí, mucho quilombo, hermanos Segunda llave Me meto acá, pumba, abro la caja de tu corazón, bebé Ah, no, esto no era, ¿no? ¿Y acá para qué es? Esta es otra llave, ¿no? No entiendo nada, ya no juego en el segundo sea Esto era para esta puerta, ¿no? Acá era para que te drope... este... para que consigas el dead step Son dos llaves El boss da dos llaves Oh, ya veo, ya veo, maldita sea La otra llave se pone acá y la otra llave se pone allá Oh, ya veo Toca matar a NPCs como unos malditos enfermos, nada más Pa, 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 himatoma Toma, toma, ematoma Gente, y matando a estos NPCs también te dropean la llave, ¿no? Confirmen Porque ya no sé el, ¿no? Yo nunca, te lo juro, que nunca he conseguido la Rengoku Lo he probado en otras cuentas, pero En mi cuenta, nunca lo he conseguido La Rengoku, ok, hemos hecho Server Hulk porque me da alta paja Matar a los NPCs, hermano Vamos a matar a este NPCs y no dropea la pinche llave No te hagas la difícil, que gordita Ok, te digo gordita Porque de cariño, estás rellenita Pa, 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 pasa para acá No te hagas la difícil, pumba, pumba, pumba ¡Me tiro, me tiro! Cuidado, cuidado, mira, me dropea, me dropea la llave, porfa No, no quiere dropear No quiere dropear, se hace la difícil Ok, nos hemos encontrado otra vez La misela, espero que esta vez No te hagas la difícil y me puedes dropear Este es el intento número Tres, ¿no? Vale, no Vale, no seas malcriada Esta vez yo sé que me la vas a dropear Así que, tranqui señora Se me calma No, no me lo quiere dar ¿Es en serio? ¿Es en serio? No me lo quiere dar Así que, encontramos el boss número 50 Para ver si nos dropea la fucking ya Pasa para acá, huevo, su favor hermano Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo creo que esta vez sí me la va a dar, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo fe Tengo fe en que me la va a dar Y todavía Factory aparece, ¿ah? Ay, fe, hay fe de que sí me la da esta vez, ¿ah? Uy, amigo, este server, ¿pero qué? Estoy en un server de China Por favor ¡Opale! No, pero me dio el library key, hueón ¿Qué es esto? Tiene que darme la otra llave ¿Ya ves? Esta no es Así que esta llave no me sirve, loco Vamos a botar la asquerosa llave Pinche NPC no me da, loco Solamente me da el delivery Me mato un NPC y me dropea la... Y me dropea la key Soy fan de Q1 La... Ah, no Pensaba que me había dropeado Y ya me había asustado, hueón Y esta llave ya la tenía Ya, mira Esta va a ser la última encuentro con esta fucking shit Si no me la da Me tiene un tiro He matado a 20 NPCs De esta misma cosa y no me lo da Por favor Tienes que dármela, ¿eh? Dale, gordita Por favor Mira, te doy un besito Te juro que te compro No, no, chavito No, no, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me trata así? ¡Pacho! Vamos a ver si este me dropea, ¿ya? Intento número 30 Para que me dropee la rengoku ¿Has escuchado? Me la vas a dropear, ¿eh? Porque si no Me la hicieron el día de hoy, ¿eh? Pasa para acá Mira, te voy a matar Reagresivo Kamari Me da otra vez la... Librar a Key de mierda, hueón Tiene que decir Secret Key No, no Librar a Key Vale, me rindo Ok, se viene la farmeada épica Porque ya me rendí de matar voces Y que no me dropee la pinche Key A la verga, güey Ok, porque he matado a 30 voces Y no me lo dropee Así que lo que he hecho Me he comido la Buda Para farmear Súper easy, pisi Tu jefe en bici Lo más rápido que pueda Para que de esa manera Me dropee la Secret Key Así que acompáñenme, lacas Algunos centímetros más tarde Opa la popa Ya ves lo que no confiaba en mí Miren Me dropeó la llave Al intento número 50583 Ahí tenemos la cuenta, ¿eh? Pueden verlo Entró No les estoy mintiendo He matado algo Más de 5000 NPCs Bueno, ya tenemos La parte más difícil De conseguir En esta cosa, loco Que ya me iba a quedar calvo Pero bueno, yo creo que es mejor Conseguirlo matando A los NPCs de abajo Porque en este Matando a este NPC Este bojo de acá Nunca me lo iba a dar Salud Nos venimos acá Pumba Le presionamos Y sí Nuevo título Dice que he desbloqueado Una nueva espada La Rengoku La Rengoku Primera vez que la tengo, weón Nunca la había tenido Ahora que toca Toca farmear Y desbloquear sus habilidades Let's go Mira cómo leveleo Mira cómo leveleo Mira cómo leveleo Cómo le espuma Maldita sea Vamos a hacer una transacción Cuando ya tengo Las dos habilidades Para mostrarles Por qué la Rengoku Es la mejor No, la segunda espada Mejor en el segundo sea Ok, brothers Así que ya saben Let's go Bueno, amigos Después de 50 horas De farmeo intenso Al fin he podido Desbloquear la Rengoku Como pueden ver Lo tengo Al 350 De mastery Y la primera habilidad Al 150 Oye, qué molesto Es farmear esta espada Loco Me ha costado, eh Pero bueno Acá tenemos la Rengoku Ya lista para ser usada Y es muy buena Gente, ¿saben por qué? Porque tiene mucho de peso O sea, daño por segundo Te quita mucha vida Con su primer ataque Y con el segundo El primer ataque No te quema Pero el segundo sí El segundo te quema Eso sí, eh Puedes hacer un combo Tipo lo agarras Con la C Luego le haces El combo de la X Y luego la C Ok, vamos a probar Con este ya El combo es este Pin Agarras esto Pum, vale Agarras ahí Le tiras esto Y luego Pum Y luego te haces este P Y GG Le haces insta kill Pero si quieren ver Un combo más detallado Ya saben No olviden seguirme En Game Street Que ahí voy a subir Combos Y todo eso Pero como repito Esta espada La Rengoku Es la segunda Vendría a ser la segunda Más fuerte De todo el segundo O sea por su fuego Así es Por este fuego Por este fuego Que te quema Pumba Y lo puedes convier Pensaba que tenía La rumble Hacerme tepey Agarrarlo con la C Pero como te digo Gente Esta espada Está muy buena Lo puedes combinar Con rumble Dark Ice Dor Muchísimas frutas Que son de movilidad Hasta Paolo Puedes combinar Esta espada Hasta la puedes combinar Con una Dough Pero ya sería Un combo más complicado Bueno gente Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Dejen su like Y nos vemos En un próximo video Good bye